Mitos que tenés que conocer sobre el dolor lumbar. La escoliosis no está siempre relacionada con el dolor lumbar, de hecho, en la menor cantidad posible. Si tenés dolor lumbar desde hace tiempo y te dicen baja las repeticiones o baja el peso, aumenta las repeticiones, hace esto, eso no funciona así. No es una cuestión de simplemente bajar o subir repeticiones o peso para pasar o sacar el dolor. Si te dicen que una cadera está más alta que otra, por eso te duele, lastimosamente eso no es así y la diferencia tiene que ser demasiado grande y demasiado importante para que genere problemas y dolor. Si te dicen que uses plantilla porque tenés una pierna más larga que otra, lastimosamente eso no es así y no es la solución del dolor. La longitud de las piernas tiene que ser demasiado importante, más allá de 3 o 4 centímetros quizás para que genere problemas y el uso de plantillas no garantiza ni la disminución ni la desaparición del dolor en el caso del dolor lumbar. Aunque te digan que tenés una hernia de disco y salga en la resonancia magnética de que tenés, esa puede que no sea la causa principal del dolor, no siempre es lo más importante y lo principal cuando hay dolor. Hay que tener en cuenta otras situaciones y otros posibles problemas. Si tenés dolor lumbar, la solución no es hacer natación o hacer otro tipo de deportes y dejar completamente lo que te gusta. Si tenés dolor lumbar, la solución no es dejar de hacer deportes o actividades físicas que tengan impacto. Sacar el impacto no asegura que no vas a tener dolor lumbar nunca más, no es así.